¡Suscríbete al canal! 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 A tomar ahora, como sabéis vamos a ver Que pasaría si montamos la alba calls a las relaciones públicas Quiero una declaración Y Jack Joyce promovió esa violencia Monark iniciaría una campaña mepable de relaciones públicas para manipular al público y ponerlo de nuestro lado Nuestras mentiras nos darían el control Continúa la cacería humana de las autoridades a Jack Joyce Oigan! Alguien se está escabullendo por allá Oigan! Creo que es Jack Joyce Usaríamos a los medios para exponer a Jack y salir a cazarlo Cargué a la USB los archivos que robé de la estación de seguridad de Monarch Pero no faltarían los testigos y Jack se enteraría de nuestros secretos Vale, bueno pues ahora es lo que decimos de este juego Bueno, nos hemos esperado hasta el tercer capítulo para poder tomar esta decisión Que posiblemente determinará nuestra historia, nuestro juego, ¿no? Bueno, yo creo que lo más inteligente es hacer las relaciones públicas Y así es lo que vamos a seleccionar Impulsa las relaciones públicas Ahí vamos Y Jack Joyce promovió esa violencia Monarch iniciaría una campaña amigable de relaciones públicas para manipular al público y ponerlo de nuestro lado Nuestras mentiras nos darían el control Continúa la cacería humana de las autoridades a Jack Joyce Perfecto, esto ya lo hemos visto Se está escabullendo por allá Quiero elegir esa opción Esto ya lo habíamos visto Hemos elegido Creo que hemos elegido esa opción Claro que la quiero confirmar Vale, le he vuelto a dar Perfecto, la confirmamos No podemos llamar la atención Que los testigos no hablen Vigílalos y envíalos a casa Usa las relaciones públicas Que estén con nosotros Perfecto A ella no Es la líder del movimiento de Monarch No, 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 vamos a cargar a todos Vemos el nuevo rostro de nuestra campaña Perfecto, nuevo rostro de nuestra campaña Destruyendo a mí Jack No hay otra salida Atravesaré la máquina Paul, espera, no Jack Por aquí Jack ¿Qué le pasa a este? Uso mi poder para guiarnos Y decidir cómo prepararnos Para el inevitable fin de los tiempos Da oportunidad de sobrevivir A los pocos elegidos He visto el fin de los tiempos Ahí está el fin de los tiempos La morida es chunga Vale, perfecto O sea que aquí encima Vemos estadísticas Hemos decidido que Serena adopte Opte por la campaña de relaciones públicas Vale, el 100% de mis amigos Habéis tomado esta decisión Perfectamente Y el 70% de la comunidad También Está de acuerdo con mi decisión Bueno, está bien Vale, ¿esto qué es? Onda de expansión Perfecto Vale, esto es un vídeo de la serie Bueno, yo me voy a mantener callado Para que lo veamos Que acabó Como sabéis la serie es una serie spoiler Por lo tanto lo vamos a publicar Todo el contenido La del medio Asumo que es tu madre El de la izquierda, claro Es tu padre Y a la derecha La pequeñita ¿Cuántos años tiene? El 1-14 de Lafayette ¿Es correcto? Esta foto fue tomada no hace ni cinco minutos Por mi socio Michael ¿Qué es lo que quieres? Quiero una declaración Y tú No querrás a Michael un minuto más Fuera de tu casa ¿Qué pasará conmigo? Bueno Eso depende de ti Bien Lo haré Para hacerlo Que gusto haber solucionado esto ¿Qué pasará? ¿Cómo pudo pasar? Ahora eso no es importante. Solo encuéntralo. Winko te intenta dar con la ubicación. Qué bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Algo está mal. La universidad. No es así como opera. Fue descuidado. ¿Acaso tus operaciones han salido bien? Ve a casa, Leo. Espera la llamada. Seguro tu esposa te extraña. Están... datos... todos los datos, todas las contraseñas. Lo bueno de nuestro amigo Stan es que es tan fácil seguirlo. Este tipo anda por ahí usando el mismo apellido y contraseña sin ninguna precaución. Ahora, eso significa que su nube no está protegida. Y la prueba A está aquí. Guau, ¿qué tal? Este tipo sí que se la juega. Y... ¿Qué es? ¿Qué es, Brenner? ¿Una taza con café? Claro que sé que es una taza con café, pero ¿qué hace en mi escritorio? ¿Qué carajos? ¿Sabes lo que es? ¿Tienen de estos en Idaho? Ay, yo voy. Ay, como sea. Úsalo. ¿Ahora me dices que sigue Brenner? No, no sé. Ya sé que no sabes. Y me siento mal por ti. Tenemos que subir el video de nuestra chica, pasárselo a Stan y a nuestros amigos de WZWY le escribimos a Stan y le enviamos una de sus fotos privadas. Y desde la Universidad de Riverport publicamos la carta. Esa carta hace que Rick Lane acepte toda la responsabilidad por lo que está pasando. Atentamente, su terrorista local, Jack Joyce. ¿Puedes decirlo? Está increíble. Sí. Puta madre. Señor Hatch, habla justo a tiempo. Pues Brenner y yo descubrimos un chisme grande acerca del de noticias de WZWY. Pasará nuestra copia y publicará el video de la chica en menos de una hora. Buen trabajo, Winko. ¿Cómo va lo de Joyce? ¿Joyce? Pues yo tengo localizado su transporte. Pude entrar a su cámara. Estoy rastreando su sitio final. No es tan fácil. Fácil como parece. Ponte alerta. Cuando lo encuentres, contacta a Borg directamente. Creo que hay un traidor entre nosotros. ¿Traidor? Es... ¿Hola? Sigue ahí. Bueno, que le vaya bien, señor Hatch. Gracias. ¿Era Martín Hatch? Largo de mi oficina. Que te largues de aquí, carajo. Que no te lo entiendes. ¿Dónde? ¿Dónde, diablos? Dame alguna señal, Joyce. Gracias. Vamos, Luis. ¿Em? Las cosas están bien en el trabajo. Perdón, yo solo... Soñé que eras un gato. ¿Un gato? Con unas patas enormes y peludas. Demasiado grandes para tu cuerpo. Era una criatura extraña. Pero sabía que eras tú. Tengo que volver al trabajo pronto. Trabajas más que cualquier gerente de campo en toda la historia de los gerentes de campo. Ya sé. Mi amor, has estado fuera de casa dos días. Y no se ha dado ni cuenta. Tu mami se hace la difícil. Ah, yo me hago la difícil, ¿eh? Se está haciendo la difícil. ¿Qué es esto? No, Lía. ¿Qué tienes? No le haces bien al bebé. Ok, 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 ok. Ven. No ganas. Cierra los ojos. Está bien, no lo ve. ¿Sí? Borg, hay una pista de Joyce. ¿Qué hay? Logré rastrear su transporte hasta un almacén en Burgundy Wilkins. Dentro de la zona cero. Te envío las coordenadas. Tengo que irme. ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Monarch buscó avanzar en las tonteras tecnológicas de nuestra nación, más allá de lo que la humanidad haya visto. Aparte de su investigación innovadora y sus programas de diseño, Monarch buscó inversiones dentro de las ciudades de Ibebore para construir esta gran ciudad y transformarla en una potencia económica. Durante... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Durante la última década, la presencia de la compañía aquí ha incrementado la tasa de empleo de la ciudad en un 32%, el año pasado el presidente ejecutivo Martin Hatch fundó un instituto técnico en la misma cuadra donde se encuentran los cuarteles generales de Monarch y también ayudó a que los jóvenes de todo el país siguieran sus sueños e intereses en cuanto a investigación y diseño tecnológico. Con la gran inversión a futuro que ha hecho Monarch aquí en Riverport, está claro lo bien que pinta el futuro para nosotros. Paul, hay novedades. Jack. Ya lo viste. Esta noche, en la isla, él estará ahí y buscará vengarse. Quiero que lo detengan ahora. Creo que nuestro enfoque podría ser algo erróneo. ¿Tu traidor de quinta columna? No lo tomes tan a la ligera. Joyce tuvo suerte, se fue, él huyó. No es tan tonto como para volver. Nuestra única vulnerabilidad está dentro, Paul. Deberías saberlo. Estás diciéndome algo que yo ya sé. No estás pensando bien. Necesitas tu tratamiento. Ha sido la imagen de Monarch por todos estos años, Martin. Pero vamos a dejar algo claro. Este sigue siendo mi barco. Y yo simplemente quiero evitar que te hundas con él. Solo encuéntralo. No. No. Está con los otros Amy Jair, una testigo del EFE. Amy, cuéntanos, ¿qué sucede aquí? Hubo gente de nuestro grupo que se excedió demasiado. La situación se puso muy violenta. y Jack Joyce promovió esa violencia. Quiero que todos sepan que es una persona muy peligrosa. Un terrorista. ¿Sándwiches de tocino y huevo? Gracias. Al parecer todo se pone muy mal por allá. Agradecemos mucho su valencia por denunciar públicamente a esta persona que de verdad suena muy peligrosa. En la mañana estaba en el laboratorio de la universidad y alguien resolvió la ecuación. ¿Eh? Sí. Me acaban de informar que las fuerzas de seguridad de Monarch se aliaron con la policía local para seguir protegiendo a la gente de Riverport mientras esta inquietante historia continúa desarrollándose. ¿Qué hay, informático? Desearías que lo fuera. Oye, no tienes autorización para entrar. ¿La autorización? Acceso otorgado. Supuse que no habrías comido en toda la noche, así que... No te los dieron con la yema cruda, ¿sí? No, parece que no. Son nuevas, tranquila. Ay, qué hambre. Fiona Miller. Terminado. Despedida. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué está pasando afuera? ¿La situación? Sí, la situación. Todo está... Todo está bien. ¿Todo está bien? Todo está bien. Anoche hubo un tiroteo en la universidad. Conseguí manejarlo. Cierto. ¿Crees que vayan a cancelar la fiesta esta noche? ¿Es broma? Claro que no. Hatch sabe lo que hace. ¿Tú piensas ir? ¿A una fiesta? ¿Yo? ¿Yendo a una fiesta? Ah, no. Si quieres podemos ir juntos. ¿Ok? Sí. Bueno, sí, sí voy. Bien, amigo. ¿Qué te vas a poner? Sí, no sé, no lo sé. Tal vez decidí ir desnudo. Bien, eso me gusta. Debo volver a mi escritorio. Entonces, ¿te veo esta noche? Sí. Te veré esta noche. ¿Sí? Amigo. 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 Liam, esto no es lo que parece Mierda, Beth En verdad deseaba que no fueras tú Tienes que escucharme Aléjate de la camioneta ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo En tres segundos yo disparo Tengo muy buenos reflejos Y eres pésima tiradora No ¡No! ¡Uy, mierda! ¡Huyó! ¿Ves lo que está pasando? Las inestabilidades Más y más Pero, Beth, ¿qué es? ¿Qué está pasando? El tiempo está colapsando El fin se está acercando Y Joyce puede ser la clave Espera, espera, Beth, ¿el fin de qué? Beth, ¿el fin de qué? ¡Del tiempo! ¡Del tiempo! Del tiempo, del tiempo De la vida, como la conocemos La desaparición del universo entero Y de alguna forma Monark se ha estado preparando para esto ¿Sabían qué sucedería? Existe algo Llamado protocolo bote Salva vidas Puede salvarnos Al menos algunos de nosotros Las manos sobre la cabeza De rodillas Brown Walder, no me hagas ordenarlo otra vez Joyce acabó con la mitad de mis hombres ¿Crees que alguien le ayudó? Estamos desarmados Estaba respondiendo a la... Estoy con Monark ¡De rodillas! Liam, si me llevan, será el fin para mí Y para ti Ahora Solo es lo que diga No dejes que nos lleve Si lo haces, nunca encontrarás el bote Piensa en Emily Relájate ¡Lígame! ¡Cállate! El protocolo bote salva vidas ¿Qué es? No sé Pero el Dr. Kim estaba al frente de ello ¿El Dr. Kim? Si entrarás a su laboratorio Es imposible Ha estado cerrado desde que desapareció ¿Conoces a alguien que pudiera dejarte entrar? Vamos, chicos Aún quedan 40 39 menos Uno más Gracias, Fiona Qué asco Puta Madre Liam Borg Te tengo, amigo A Hachi le encantará esto Qué sorpresa Su chico de oro Maldita sea Te tengo Empleados de Monarch Los camiones de comida se estacionarán afuera a las 2.30 Charlie Necesito un favor ¿Sí? ¿Puede ser en privado? Eh, preferiría no hacerlo En tu oficina estaría bien Será muy rápido Sí ¿Y qué pasó con Joyce? Ah, nada de nada Ah, nada de nada O sea, que no lo viste o... ¿O qué? No, Hatch, él... Él me reasignó Quiere que asegure el laboratorio del perímetro En la isla Cree que Joyce podría ir ahí Me envió para acceder a él ¿Me puedes ayudar? Sí, claro Solo déjame ver qué hacer Gracias ¿Sabes? Es gracioso que digas que... Que la pista sobre Joyce no sirvió Porque, no sé En serio se ve que estuvo ahí Y ese otro sujeto se parece a ti Pero eso es raro Porque trabajas para Monarch Y está claro que... Que ese tipo no trabaja para Monarch ¿Puedo hacer una cercamidad? ¡Ey! ¡Ey! Gastarás tiempo matándome Porque acabo de enviar una alerta de seguridad sobre ti Tienes 20 segundos Estás mintiendo Eres bienvenido a quedarte y averiguarlo Sabes lo que voy a hacerte Tengo una idea de lo que Monarch hará contigo En aproximadamente 15 14 13 12 11 10 Suerte, mi hijo 9 8 Necesitamos todos los puntos sobre Leon Borg Está armado y es peligroso Escuchen, está en el nivel B Cerca del desnivel principal No 12 Y 10 14 15 15 16 16 15 16 17 17 18 18 18 19 19 20 ¡Malditos idiotas! No es invencible, no es un puto superhéroe. Brenner, yo me encargaré. Sí, lo sé, lo sé. Está en el edificio. Estacionamiento Sur, repito. Estacionamiento Sur, cuarto piso. Segundo piso, interceptenlo. ¡Va hacia la entrada! ¡No, por favor! ¡Háganlo! Se dirige al sur por Eastman, al sur por Eastman. Equipo Fantasma, base Ortega, casi vuela. Atentos. Entendido. Intercepten, intercepten. No puedes. Síguelo. Acerquen el coche. CAPAC. Agármelo. Tercera calle, hacía Calle Con. Entendido. Acer Hudson. ¡Fuera del vehículo ahora! ¡Muéstranos las manos! ¡Muéstranos las manos! ¡No vayas a hacer ningún movimiento en falta! ¡Aquí el arma! Bueno, pues final del episodio 1, en este vídeo hemos jugado más bien nada, pero bueno, o sea, es una cosa que a mí me gusta personalmente, hemos mezclado un videojuego con una película porque llevamos 20 minutos viendo esta reproducción, esta película, bueno, pues que te hace más meterte e involucrarte en la historia y a mí el ambiente me gusta, la verdad que me gusta. Y creo que bueno, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy con esta reproducción de estas imágenes y nosotros continuaremos, amigos, en el siguiente vídeo en Quantum Break. ¡Gracias por lá! ¡Gracias por ver! Gracias.